RENOL ESCENIC CAR OF THE YEAR 2024, casi una cuarta parte del total de los votos emitidos por los jurados y es el momento de buscar porqués, pero de una manera un poquito canalla, buscando curiosidades, anécdotas alrededor de lo que es CAR OF THE YEAR, su estructura, sus jurados, pero también desde la marca, desde eso que hay atrás que no hemos visto para que tanto Sebastián Guíguez, el máximo responsable de RENOL en nuestro país, como Xavi Pérez, vicepresidente de CAR OF THE YEAR y responsable de motor dentro de prensa ibérica, pues nos desvelen esa intrahistoria, porque la historia ya la conocemos, pero seguro que tú, Xavi, y tú, Sebastián, nos puedes aportar o nos podéis aportar pequeños detalles o matices que refuercen estos valores que hemos visto y conocido, que han hecho de Scénic el ganador en la edición número 61 del CAR OF THE YEAR. Y por empezar, os tiro la primera. Al final, Scénic es una denominación histórica, tres décadas de Scénic, pero seguro que vosotros también tenéis alguna historia alrededor de Scénic que tiene gracia, que tiene sentido, que entronca ese pasado con ese presente y que hace, pues eso, que la denominación Scénic siga viva. Es que lo de Scénic es una historia que viene de mucho más lejos incluso que el propio nombre de Scénic, porque Scénic llegaba en un momento en que Megane tenía tropocientas versiones y una de las versiones que tenía Megane era Megane Scénic. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que los coches iban a evolucionar, que no iban a ser solo un modelo, sino que iban a tener una familia. Es verdad que nació con el nombre Megane, Megane Scénic, la primera generación, allá por 97. Y yo creo que lo más destacable cuando salió este coche, y lo que yo recuerdo, es que tenía todas las ventajas del SPAS, otro clásico, el inventor absoluto del monovolumen, que en aquel entonces se llamaba y gustaba ese nombre, pero lo llevó a un concepto quizás más europeo, de coche más compacto, pero amplio por dentro. En su día, la seguridad era fundamental en el proyecto, que también lo es en el actual, y todo eso ha hecho que este nuevo coche también se tenía que llamar Scénic, porque tiene toda esa esencia del primer Scénic, la modularidad, el espacio, el hecho de que sea familiar y el safety. Yo creo que ese es el concepto, ese es el corazón del proyecto. Y ya dejamos un poquito el pasado, volveremos en un ratito con alguna otra pincelada, pero ya ciniéndonos a 2024, o el proceso 2023-2024, ¿cómo habéis visto, Xavi, internamente, desde el nacimiento del Scénic Vision hasta el proyecto final y el premio, cómo lo habéis ido viviendo, conviviendo con el producto, también con los responsables de ingeniería, imagino con Denis Lebol, con Olivier Bross, que han sido vuestros interlocutores técnicos, cómo ha ido desarrollándose esta relación de Car of the Year con Scénic. Es una historia curiosa, porque además nos sucede mucho, sobre todo con marcas francesas, que entienden muy bien lo que es el premio de Car of the Year. Pero yo recuerdo al principio, con el primer boceto que nos enseñaron, dices, bueno, el primer boceto te tiene que provocar un guau, decir, vaya, pues no, pues con el Scénic no me provoco un guau inicial. El guau te lo provoca cuando ves que va evolucionando y cada vez que añades algo, va mejorando, va mejorando, va mejorando, y es lo que te decía de la trayectoria, o sea, ves que va mejorando. Se distanció de Megane, o sea, Megane era un modelo concreto para unas aplicaciones muy concretas y Scénic había mejorado. Cuando vimos las siguientes evoluciones de Scénic, cada vez gustaba más. Es justo lo que os iba a decir, para mí una de las cosas bonitas de este proyecto, y yo no soy ingeniero, con lo cual lo he vivido desde fuera, en la concepción, es que creo que todo el equipo, a través de Oliver, a través de todos nuestros compañeros, estuvieron muy a la escucha, muy a la escucha, de lo que podían decir profesionales que tienen la suerte de probar toda nuestra competencia también, en multitud de situaciones, pues de darnos esas recomendaciones o apreciaciones, por lo menos no sé si recomendaciones, que se pudieron entregar y que al final te hacen tener un producto más completo, más potente. Para mí eso fue una parte interesante del proyecto. Todo esto que me estáis contando, me lo resumís en un tuit, en un claim. ¿Cómo? ¿Sois capaces? Para mí Scénic es familia. ¿Ha salido cortito el tuit? Lo digo familia y te digo por qué familia, y sobre todo, espacio y compartir. Porque, como yo digo siempre, yo voto al coche que le podría recomendar a mi vecino. Venga, yo voy a coger su palabra familia y voy a hacer mi propio tuit. Yo diría, por fin un coche eléctrico que puede ser el primer coche de la familia. Y me explico, cuando tienes tecnología eléctrica, todavía es una tecnología cara, hablamos de coches que están en 40, 50 mil euros o más, y eso en nuestro país necesariamente tiene que ser el primer coche de la familia. Muy pocas economías podrían permitirse a ese precio que no sea el primer coche de la familia. Pero para ser primer coche de la familia, hay que ser relativamente espacioso, relativamente innovador y tener una buena autonomía. Y el Scenic, siendo coche eléctrico, creo que cumple esas tres funcionalidades. El espacio interior es amplio, las plazas traseras son muy agradables, tenemos ese reposabrazo con muchas opciones para tablets y para iPhone y para teléfonos. Tenemos esos más de 600 kilómetros de autonomía, con lo cual yo creo que por fin tenemos un coche eléctrico que puede ser mi primer coche, el coche para irme de vacaciones con mi mujer y mis hijos. Ese sería mi tuit. Y tengo que hablar de, bueno, porque Scenic es casi la punta del iceberg, que es la Renault que está llegando. ¿Cómo percibís también como marca desde Car of the Year esta avalancha de producto, de tecnología, de servicios, de poner al cliente en el medio que está viviendo Renault? Viene viviéndolo desde hace unos años. La llegada de Luca de Meo ha revolucionado. Luca de Meo estaba en el departamento de marketing de Renault cuando gana el primer Scenic y ahora 27 años después está pilotando la historia. ¿Cómo veis desde Car of the Year ya no solo el producto sino las marcas? ¿Cómo lo percibís? Has dicho la palabra clave, que es Luca de Meo. Para mí es uno de los grandes del sector de la automoción, sobre todo por la visión. La visión de lo que hay y hacia dónde tienes que ir. Y eso en un trabajo de equipo es súper importante tener a alguien que te lidere y que te dé un objetivo al que quieras llegar. No que vayas avanzando solo sin saber a dónde vas, sino intentarlo. Luca le conocíamos de hace muchos años, de cuando estaba en Renault, de cuando estaba en otras marcas que ha estado y siempre su discurso ha sido el mismo, el de la evolución. Ahora nosotros vamos a entrar en el corazón de la Renault-lution, en el corazón del momento de lanzar productos. Scenic, Rafale, Captur, Symbiose, el Renault 5 antes de final de año, hablabas de Furbonetas, la nueva Master y hablabas de Luca de Meo y ya que hablamos de Luca de Meo y de Coche del Año, Luca lo ha ganado cinco veces en, si no digo tonterías, cuatro marcas distintas. Con lo cual, nuestro gran capitán, nuestro líder, nuestro jefe, parece que sí que entiende de qué es lo que quiere el público en cada momento. Y eso, evidentemente, es un privilegio poder trabajar con una persona así. Y para terminar, ¿qué os gustaría que os hubiese preguntado y no os he preguntado? Pues por el Scenic de Siete Plazas, por el cambio en un interior, cuando vamos a cambiar el confiar en Google, que decíamos que está muy bien, por qué confiamos tanto en la tecnología y no tanto en la intuición del conductor, devolver el protagonismo un poco al conductor y no dejarlo todo en manos de la tecnología. Eso es lo que me hubiese gustado preguntar y conocer. Pues a mí me cuesta contestarte porque creo que me has preguntado o por lo menos he podido expresar lo que quería. Quizás te diría el lugar de Scenic en la gama de Renault. Yo creo que Renault ha hecho una apuesta muy interesante y si os fijáis, tenemos una doble gama. Tenemos una gama de coches híbridos y tenemos una gama de coches eléctricos. Y para mí eso es un súper seguro de vida, porque la electrificación está, la electrificación llega, la electrificación ha llegado, los coches van a ser electrificados o eléctricos. Pero bueno, mientras, tener dos opciones, para nosotros como negocio y para nuestros clientes me parece interesante. Tener un Clio y un 5, un Captur y un 4, un Austral y un Scenic, por ejemplo, o un Space y un Scenic, creo que es una gran estrategia que me parece elemental, o sea, me parece vital y que no veo en tantos competidores, con lo cual a mí esa parte es la que me parece súper interesante en Renault. Qué gustazo, amigos, estar con amigos y aprender de los que sabéis. Un placer, mil gracias. Gracias a vosotros, gracias a Sebastián, gracias a Renault, gracias al Car of the Year, porque al final todos somos una familia y aquí estamos para evolucionar, porque el mundo ya es suficientemente complicado como para no evolucionar, hay que evolucionar y seguir adelante. Muchas gracias y no os vayáis muy lejos, que a la vuelta de la esquina está el Car of the Year del año que viene y nosotros a puntito de sacar del horno tenemos al Renault 5. A por él, ¿no? A por ello. Habrá que ir a por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!